En una granja hay patos y corderos Si se cuentan las cabezas son 30 Y las patas 94 ¿Cuántos patos y corderos hay respectivamente? Ya, entonces vamos a decir Patos y corderos Entonces yo sé Que las cabezas de patos Más las cabezas de cordero Son 30 Pero también sé Ahora me voy por las patas Los patos tienen dos patas Y los corderos tienen cuatro patas Y tenemos 94 patas Ahí tengo las ecuaciones Que me dan la solución para ese sistema de ecuaciones Y voy a obtener cuántos patos y corderos hay respectivamente Ya, lo vamos a hacer por el método de Eliminación ¿Ya? Entonces ¿Qué vamos a hacer? Podríamos eliminar los patos Entonces ¿Qué hacemos? Aquí necesito un menos dos para que se suma ese dos y se anule Entonces vamos a multiplicar Por menos dos La ecuación de arriba Me queda menos dos p Menos dos c Menos dos por treinta Menos sesenta La ecuación de abajo La ecuación de abajo la dejamos exactamente igual Y ahora vamos a sumar Las ecuaciones Entonces sumamos Y al sumar inmediatamente Se anulan los patos Cuatro c Cuatro c menos dos c Corresponde A doce Y Noventa y cuatro Menos sesenta Corresponde a Treinta y cuatro Por último Multiplicamos por un medio C va a ser igual a Treinta y cuatro Partido por dos O sea C Corresponde a Diecisiete Por lo tanto ya sé Que la cantidad de corderos Son Diecisiete ¿Ya? ¿Ahora qué hacemos? Vamos por los patos Entonces Vamos a sustituir ahora Vamos a sustituir Este valor de los corderos En la ecuación más sencilla La de arriba A los patos Más Corderos Que sé que son diecisiete Va a ser igual A treinta Entonces Los patos son Treinta menos diecisiete Por lo tanto yo sé Que los patos Corresponden a Trece ¿Ya? Y ahí tenemos los valores El valor de los patos O sea Patos y corderos respectivamente Entonces Patos Y corderos ¿Ya? Entonces aquí tenemos Entonces aquí tenemos Los patos Y aquí tenemos los corderos Respectivamente En el mismo orden Trece diecisiete Y me parece que esa es La alternativa A Vamos con la alternativa Y aquí tenemos los corderos Y aquí tenemos los corderos Gracias.